Buenos días, vamos a cantar Santa María del Camino. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María vas. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven, ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Mientras recorres la vida, aunque me digan algunos, tu edad puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Gracias. ¿Tiene uno de estos? ¿Tiene una? ¿Tiene uno? ¿Tiene uno? Y también están bienvenidos a tomar noticias. Si quieres cualquier de las cosas de la powerpoint, si tienes tu pequeña drive, podemos... Buenos días. Yo vengo de El Paso, Texas, treinta y tantos años de sacerdote, con la frontera de México. Yo sé que si ustedes van a una clase de homiléticas, les enseñan técnicas y dirección para escribir sermones así fabulosos. Yo sé. Pero muchas veces en estas clases, en estas preparaciones de homiléticas, y pienso que algunos de ustedes a lo mejor hasta son profesores de homiléticas, y yo sé que predican dentro del pueblo hispano. Lo que falta, y de eso se trata esta presentación, es cómo predicar desde adentro de la realidad de los hispanos en los Estados Unidos. Entonces, la presentación de hoy es cómo se encarna la palabra dentro de la realidad del hispano, en la realidad de los Estados Unidos. Y de eso quiero presentar el tema esta mañana. Quiero hablar primero un poquito de cómo entrar a esa realidad, cómo conocerla brevemente. Y luego quiero hablar un poquito de los temas, de cómo se habla, predica en español, para darle una categoría. Y luego, al final, un poquito también de cómo hablar de la solidaridad con los pobres, como hermenúntica para la predicación. Y luego, el aspecto latino, latinoa de la fiesta, como preparación para el reino, que es muy básico para la preparación de una homilía, y de una vivencia dentro de la realidad hispana. Y luego, finalmente, unas pautas de cómo se hace uno predicador. ¿Ok? Y luego, discutimos entre nosotros algo de lo que se presentó. ¿Está bien? Entonces, si ven esta hoja, si ven esta hojita, primero quiero plantear que vamos a hablar cómo se predica desde dentro de la realidad latino, latinoa en los Estados Unidos. Unas pautas en generales, lo más para entrar a ese mundo. Y luego, quiero dar un poquito del desarrollo. ¿Cómo es que se formó ese mundo religioso de latino, latinoa, para poder entrar a ese mundo y predicar desde esa realidad? ¿Cómo se formó históricamente? Muy breve. No más para conocer unas perspectivas. Y luego, quiero hablar de, aquí está en la C, voy a hablar de seis cosas, de predicando desde esa realidad. Puede haber veinte, pero voy a hablar de seis. Y quizás, por su experiencia, pueden añadirles unas cinco o seis más. Y luego, hablar de la solidaridad, cómo se predica proféticamente. Y luego, la fiesta, el aspecto de la fiesta, que es muy importante hablar de eso, porque la fiesta no es party, es una liturgia. Y luego, cómo se vive y se predica. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? ¿Ese es su entendimiento por qué vinieron esta mañana? Más o menos. ¿Es eso que pensabas? ¿Estabas de venir? Ok. Vamos a comenzar, pues, entonces, con ese aspecto. Primero, quiero compartir con ustedes, quizás, mi propia, mi propio camino de entrar en esta realidad. Cuando yo me ordené sacerdote, hace más de treinta y tantos años, gracias a Dios, y ha sido muy buenos años, gracias a Dios. Entonces, yo salí del seminario con formación eurocéntrica, nada del hispano. Entonces, una etiología, Moldman y Tackle, Rodner, todas esas cosas que nos enseñaron en el seminario. Llego yo a mi parroquia y en los primeros, que más antes había primeros viernes, ¿se acuerdan? Entonces, yo iba y llevaba comunión y visitaba a las gentes. Llegué a una casa donde estaba una señora que tenía un divino rostro. ¿Usted sabe qué es divino rostro? Es el rostro de Jesús, sangriento. La que tenía ahí en su casa estaba sangriento y en una agonía. Entonces, yo con mi teología así europea, le digo, Conchita, vamos a llamarle Conchita, ya murió, está en el cielo. Digo, mira, Conchita, Cristo ya resucitó, Cristo ya nos sufrimos, ya es el Señor de la... Ya conquistó el sufrimiento, ya no es para sufrir, etc. Todas esas cosas de que somos pueblo de aleluya. Inclusive, teníamos un estendante grandote en la parroquia que aquí a los entonces se usaban estendantes y tenía palomitas y decía, somos el pueblo de la resurrección. Toda esa teología así europea y que somos de la resurrección, ya Cristo no sufre. Entonces, yo fui y le compré un crucifijo de la resurrección. Donde no hay sangre, no se siente emoción, Cristo pelo rubio, ojos azules. Entonces, ¿cómo? Y yo le traje este crucifijo y se lo regalé. Entonces, me dice, mire padre, venga, y me agarra de la mano, siéntese aquí enfrente del Cristo. Dice, usted no sabe el infierno que es vivir con un macho que no tiene trabajo por tres años. Es un infierno. Y mi hija, mi hija, es, y yo, mejores amigas, pero ahora creo que andan drogas. Y se va en la mañana muy temprano y llega muy noche y ya no hablamos. Yo le echo mucho menos, me siento muy sola sin mi hijo. Y mi hijo, y mi hijo, y comienza a llorar. Y sí, mi hijo, la desgracia más grande que yo he pasado en mi casa, porque en una familia hispana, ustedes saben, es una desgracia. Mi hijo y mi esposo se agarraron a golpes en la sala. Dijo, yo nunca pensé que en mi vida yo iba a aguantar tanto sufrimiento. A ver a mi hijo y a mi esposo agarrarse de golpes en la sala. Dijo, para mí, ya, ya no aguanto. Y cuando tengo yo esos momentos así, que me siento que ya no aguanto, que quiero abrir la puerta y salirme de este infierno, yo me vengo aquí y me siento ante mi divino rostro. Y yo lloro. Pero cuando yo veo esa carita de sufrir, yo sé que Dios me acompaña. Y cuando yo sé que Dios me acompaña, yo puedo seguir adelante otro día. Entonces digo yo, yo puedo, cuando Dios me acompaña, entra mi sufrimiento en mi vida, yo sé que yo puedo seguir. Otro día. Yo, ¿qué no es la resurrección eso? Esa es una teología de la resurrección muy profunda, del cotidiano. Yo sé que yo puedo seguir adelante. Ya no ve el sufrimiento, ya ve más allá. Entonces, eso me pegó como una teología. Cuando yo iba a mi casa, me puse a pensar, pues yo soy mexicano. ¿Por qué no sabía yo eso? ¿Por qué no sabía yo que eso es lo que indicaba ese divino rostro? Entonces, ahí comienza un proceso mío, personalmente digo, si yo voy a predicar a este pueblo de Conchita, a esta comunidad que piensa así, y yo estoy acá, y ellos ven de una manera diferente, entonces la palabra se tiene que hacer carne diferente en mi vida. Y ahí comienza entonces lo que quiero compartir de esto. Algo de lo que veo yo es el contexto de nuestra realidad. Voy a hablar estatísticas y luego voy a hablar cosas muy personales, digo, del pueblo hispano. Entonces, ahí camina a hablar desde adentro. No comienza el sermón con Tomás Aquino, por tan importante que sea. No comienza con los comentarios bíblicos, por tan importante que también son. Eso no es el primer paso. Nosotros predicamos desde adentro. Hacemos presente que la vida, el evangelio, se haga vivo, vida, que tenga vida. En inglés, life dice existence. En español, vida quiere decir está vivo. Y encima, mira, es muy vivo. Es muy vivo. Entonces, el evangelio tiene vida, está viva. Tiene vida el evangelio. Porque cuando predicamos desde adentro, la palabra, la historia de Dios y la actividad de Dios se mete en nuestra actividad. Y cuando yo puedo hacer eso, esa conexión, es como lo que hablaban ahorita de la calzada de Mahú, que dice uno cuando nos escucha predicar, cuando la palabra se hace carne, no está barriendo nuestro corazón. Entonces, vamos a comenzar dentro de la realidad, un poquito dentro de la realidad. Ustedes saben que los Estados Unidos, esto ustedes ya lo saben porque están en el ministerio hispano, que hay más de 5 millones. A mí se me dice que hay más, pero somos la más grande minoría. Y cada 10 años nos doblamos. Ahora, imagínense, el pueblo anglosajón se dobla cada 150 años. Nosotros en cada 10 años, aunque tengamos cable television, de todos modos tenemos esto. 65% son nativos aquí. Hay más hispanos en los Estados Unidos que canadenses en Canadá. ¿Ok? Estamos creciendo. Somos 12 millones de migrantes. Ustedes que están en el ministerio saben muy bien que ese número está muy, muy bajo. Porque todos nosotros tenemos un tío o una tía escondidos en el otro cuarto y cerramos las cortinas cuando alguien suena. No está nadie en la casa porque sabemos que están mucho más y ahora están saliendo. Pero somos, el español se domina, donde vengo yo en el paso, la lengua que se domina es el español, por la televisión y la radio también. Somos mayoría mexicanos, puertorriqueños y cubanos. Y los demás. Somos muy jóvenes. Me gusta esa a mí. Somos muy jóvenes. Pero aquí está la realidad para poner en el punto. ¿Ok? La realidad es que nosotros, yo voy a México y me dicen, tú no eres mexicano. Entonces, vengo para acá y me dicen, tú no eres americano. Entonces, eso va comenzando a descubrir el desde adentro. Welcome, Tim. Estamos hablando que para predicar tenemos que entrar desde adentro. And I think you might have heard the story. Hablamos de la historia del divino rostro. Cómo entrar desde adentro. Entonces, para entrar desde adentro, tenemos que comenzar a ver la realidad. Esta es parte de la realidad y la otra parte también. Pero yo oí hace recientemente una guatemalteca que me dijo lo mismo. Me dijo, yo regresé a Guatemala y ya me dicen, ya no eres guatemalteca, eres americana. Y lo veo aquí y no soy americana, soy guatemalteca. Entonces, esa realidad que ni de aquí ni de allá, lo que está pasando es esto. Que nosotros estamos hablando con un pueblo que son extranjeros en su propio país. Ese dato es muy importante. Si vamos a predicar, que para predicar en español tenemos que predicar desde adentro de la realidad. El primer dato es ese. El primer dato es que estamos predicando con un pueblo que no se siente en casa en su propio país. Ese dato es muy importante porque ahorita voy a hablar de cómo se predica en español. Y si vamos a hablar a esa realidad, qué es lo que tenemos que decir. Ese dato es muy importante para comenzar. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo llegamos. Cuando yo vi a esta señora y me dijo, padre, cuando yo veo ese divino rostro, yo sé que Dios está conmigo y puedo seguir. Entonces, yo veo el rostro de Cristo, es símbolo de la resurrección, con sangre y todo. ¿Cómo voy a llegar a saber eso? ¿Cómo es que se va formando ese de adentro? Pues aquí ustedes conocen que está Timatubina, está Elizondo y todos esos, que han formado para nosotros teológicamente un tipo de esquema de cómo se ha formado. Que la mentalidad religiosa, cultural, para poder nosotros sentar desde adentro, para predicar desde adentro de esa realidad, ellos nos han dado un esquema que quiero usar ahorita brevemente para hablar de cómo predicar en español. Un esquema, pero lo quiero poner un poquito más al día. No que no está al día, pero quiero hablar de cómo se vive hoy día ese mismo esquema. Ustedes saben que hablaron, que Elizondo especialmente habla de la primera conquista, de la conquista, del choque de la cultura, y luego que vino Guadalupe, y luego entonces de ahí nació una religiosidad popular. Y luego hay unas características que nos identifican a nosotros como latinos. Y quiero usar ese esquema con un poquito de twist, como dicen, un poquito de twist, para hablar de cómo se realiza hoy día. Vamos a hablar de eso un poquito. Número, para entrar, cómo se predica desde adentro. Hay un mestizaje, ese que habla del mestizaje, y luego hablar un poquito de Nuestra Señora, porque hay un dato de Guadalupe que es muy importante para entender cómo predicar desde adentro del pueblo hispano. Y luego la religiosidad popular, quiero mencionar algunas cosas. Y luego el choque que existe todavía hoy día, el choque entre culturas, que existe todavía hoy día, aunque comenzó desde la conquista, pero hay un choque nuevo que tenemos que ver. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo de la cultura. Ustedes saben que cuando llegó, cuando llegaron los españoles, que hubo un choque, como dice Virgilio, que hubo un choque. Pero el choque fue esto. No es solamente que quisieron imponer la cultura, una cultura, y eliminar otra cultura. El choque más profundo, que tiene tanto impacto en nuestro pueblo, para entender cómo hablarle al pueblo hispano, el choque fue que desde entonces comenzó una conquista de que dice, ¿Quién tú eres no es válido? Eso es lo más profundo, porque todavía existe esa mentalidad. ¿Quién tú eres no es válido? Entonces, esta es perspectiva para todo ministerio hispano. ¿Quién tú eres no vale? La manera que tú crees, la manera que tú hablas, la manera que tú visitas, tus cantos que acabamos de cantar, y gracias por dirigirnos el canto, estuvo muy bonito. Todo eso, una cultura le dice a otra, tú no eres válido. Todavía el mundo nos dice a nosotros, tú no eres válido. Esta sociedad donde vivimos nos dice, tú no eres válido. Entonces, estamos en un país donde no somos extranjeros de nuestro propio país, que nos sigue repitiendo, ¿Quién tú eres no es válido? Y esto históricamente lo vamos viendo desde la conquista. Pero se va formando un mundo cultural, religioso, de una manera que dice, tú no eres válido. Entonces, ya viene en nuestra historia el primer punto, entonces, de formación de quién somos nosotros, que tú no eres válido. Entonces, en un mundo amerindio que decía, pues, ¿dónde están nuestros dioses? ¿Y por qué vamos a alabar a estos dioses falsos? Así hablaban. Y nuestros dioses no nos ayudan. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Entonces, aquí viene el dato de la Guadalupe que nos va a servir para entender ahorita cuando hablemos de cómo se predica desde adentro. Es esto. Cuando viene la historia de la Virgen de Guadalupe, usted ya conoce la historia. Yo sé que me imagino que la han predicado por años y años y han tenido dramas y todo. Quiero sacar un detalle. Ustedes saben, la Virgen se parece a Juan Diego, no se le parece al obispo. Se le parece a Juan Diego. Ahora, la Virgen le dice a Juan Diego, tú ve a hablar con el obispo que quiero un templo. Ahora, ¿tú te llamas? Raúl. Tú eres sacerdote de... Tú eres de San Antonio. Ah, qué bien. Si tú vas a tu arzobispo y le dices, señor obispo, yo voy a la Virgen y quiere que usted haga un templo aquí muy grande. ¿Qué diría el arzobispo? No, y eres laico, ¿verdad? ¿Eres laico? Y dices, no, pues nunca vas a ser diácono. No tiene la capacidad. Ahora, imagínense ustedes si este hombre, que es muy respetado en San Antonio, según lo que yo guiaste, muy respetado por el obispo y por mucha gente. Un Juan Diego era indio. Era indio. Yo voy a la sierra todos los veranos, a la sierra de Tarahumara. Y los mexicanos ven a los indios como más bajo. Son indios. Y dice la gente, ah, pues van con los indios. Es decir, ya, ahora, aquí va un indio, una nada, uno que le han dicho, no eres válido. Y va con la Virgen porque no le creyó el obispo. Aquí ve el dato. Se le hinca a la Virgen y ahora le dice, Madre Santísima, ¿por qué no envías a otro? Porque yo soy nada, soy basura, soy polvo. Manda a alguien más creíble. Ahora, la respuesta. La Virgen le dice, hijo mío, mira, yo puedo mandar legiones si quiera, pero yo te he escogido a ti y luego lo levanta. Ese es dato muy importante. Lo levanta. Y cuando lo levanta, nos levanta a todos. Nos levanta a todos. Ahora, yo te he escogido y te he enviado. Lo que Elizondo dice, los rechazados son los escogidos, ¿verdad? Lo que él levanta, la Virgen levanta. Entonces, ese dato para nosotros, cuando vemos a la Virgen de Guadalupe, por eso en la religiosidad popular es muy importante, cuando la Virgen está presente, yo ya no soy alguien que no vale. Y quizás el mundo me está diciendo que yo no valgo, pero en mi formación, yo tengo un lugar donde yo tengo afirmación de mi dignidad como persona. Y una morena me lo está diciendo a los morenos. Este dato es muy básico. A un pueblo que se siente extranjero en su propio país, que no sabe cómo acomodarse, que le han dicho históricamente que no vale la nada, que es inválido su cultura, quién es su identidad, que es segunda categoría, la Virgen dice, yo lo he escogido, yo lo levanto y ahora los envío. Para nosotros, dentro del pueblo, pensar así, el pueblo mexicano, hispano, latino, latino, afirma algo de nuestra propia idea, sin tener que contarlo. Ya está inmediato. Ese es para nosotros un dado, un dato que ya está regalado, en que ya, lo más mencionar eso, ya me afirma a mí. Y eso está penetrado, está penetrado en la psicología, en la visión religiosa. Yo me acuerdo una vez que tuve una fiesta de la Virgen de Guadalupe en la parroquia. Y ustedes saben, ustedes sacerdotos, que cuando alguien dice, padre, padre, ¿puedo decir algo en el micrófono? Y yo, no sabe uno qué va a decir, ¿verdad? Entonces, esta señora era, dijo, yo tengo un poema para la Virgen. Entonces, se levantó el micrófono y dijo esto que me acuerdo hasta este día. Lo dijo tan bonito. De un poema de la Virgen Morena, cara de bronce, cosas bonitas. Y lo dijo, si es verdad que los hijos se parecen a su madre y tu hijo se parece a ti, entonces nosotros nos parecemos a tu hijo. Esa es la inculturación. Esa es la palabra que se hace carne. Entonces, eso nos hace una fundación ahí para cómo penetrar desde adentro el mensaje guadalupano en la predicación y en el pueblo, en las celebraciones de este pueblo. Y ustedes que escriben dramas y todo eso, ese momento del drama es el que más resuena, el que más pega, tiene pegue cuando nosotros damos esas predicaciones. Entonces, ya estamos entrando un poquito más adentro de esto. Vamos a, lo más quiero mencionar un poquito de la Virgen de Guadalupe. Ustedes ya saben que la imagen, entonces no necesito contar la historia. Pero esa historia de que afirma lo que el mundo rechaza. Ahora, déjenme hablar lo más, una palabrita sobre la religiosidad popular porque me parece que es importante que después de la Virgen de Guadalupe que se va formando un nuevo tipo de expresar nuestra fe y una nueva manera de expresar quién es Dios. Y este dato es muy importante porque existe entre nuestro pueblo un mestizaje, un cristianismo muy distinto al que es europeo. Aunque todavía está en la casa, aunque todavía anda entre las posadas sin la parroquia, hay una religiosidad que es importante que nosotros la veamos como una religión mestiza. No como una religión de segunda categoría. O ver religiosidad popular como si fuera devociones. Dicen, no, esos mexicanos tienen muchas devociones. Esos hispanos tienen muchas... No son devociones. Hay que verlo un poquito más profundo porque viene de una formación de cómo entrar a un mundo religioso. La religiosidad popular, aunque hay muchos abusos, sí, eso lo voy a admitir, pues ya que no lo saben. Pero hay que meternos nosotros en una expresión que nuestro pueblo conoce. Esa imagen que hablamos de que yo no conocí que el divino rostro era símbolo de la resurrección. ¿Cómo es que esa señora me muestra a mí que es símbolo? Pues ahora tenemos que meternos a esa onda donde podemos ver que la religiosidad popular no es solamente devoción. Es una manera de expresar nuestra fe, nuestra manera, nuestra experiencia de Dios que está conectada hasta Jerusalén, pero tiene su propio único característica. Nuestra manera de expresar nuestra fe es auténtica, es mística, es lo que le vamos... quiero llamar aquí la mística latinoamericana, la mística latina, hispana, nuestra, en lo cotidiano, no en las doctrinas, en lo cotidiano de nuestra vida. Es una sabiduría que está encarnada en la práctica religiosa. Cuando vamos al día de los muertos, al compo santo, es una liturgia profunda. No es solamente bendecir a los tumbas. Es una... Es la religiosidad popular, es como una bodega donde ya están los valores, los valores que dan respuesta a las preguntas que tenemos este día. Nos ayuda a entrar a ese. Es la manera que el pueblo ha captado. No es religión de segunda clase, no es religión de los que no van a la iglesia, de los que no están educados, de los que no han hecho sus sacramentos, o de los que no saben cómo conocer de memoria su catecismo. Pues ellos no son como nosotros, ellos tienen esa religiosidad popular, vienen y prende velitas. No, hay algo muy profundo ahí que tenemos que ver que va formando ese mundo religioso y si no entramos a ese mundo religioso no vamos a poder predicar desde adentro. Es fe auténtica donde nosotros tocamos el misterio de Dios. Ese misterio tremendo que hablamos siempre. Cómo se toca, cómo se vive, cómo se siente. Por eso los matachines bailan no para entretener sino para rezar. Capta para nosotros que somos ministros dentro de los hispanos ese aspecto valor histórico, cultural, religioso es también un vehículo de evangelización porque ahí se puede evangelizar. Es una correctiva para nosotros. Corrige todas esas cosas europeas que no nos dejan expresar quién somos. es esa bodega de sentido y expresa intuitivamente y afectivamente una vida espiritual. Ahora, vamos a ver que eso es de todos los días. Vamos a usar estas imágenes ahora para hablar un poquito de estas cosas que Lizondo describe pero yo les voy a tratar de azar que ese choque todavía vive hoy. Cómo hablar desde adentro. Aquí están dos mundos que siempre están en choque. Ustedes lo ven todos los días. En este mundo por ejemplo se le da mucho énfasis al estilo del individualismo que lo que yo soy primero pero en nuestro mundo es más la familia. Por eso cuando ustedes predican y dicen ustedes somos familia pega. Cuando dicen somos comunidad no pega porque comunidad está ambigua. Es ambigua comunidad pero diga familia yo tengo tíos yo tengo tías yo tengo familia pega. Cuando hablan de la unidad familia pega. El individualismo en Estados Unidos es muy fuerte. Mire está un señor dos anglosajones republicanos no para decir nada de los republicanos nomás para entender el individualismo le dice le dice uno al otro son vecinos dice dice uno al le está diciendo al otro dice mira yo soy yo era jardinero y en este país no no él no era él estaba viendo al jardinero él tenía una tienda cuando yo vine a este país yo trabajaba en una tienda ahora yo soy dueño de la tienda dice mira aquel mexicano que está allí de jardinero un día va a tener su negocio porque este es América este es América y aquí el anglosajón republicano le dice no ese señor jardinero el hijo de él va a cuidar va a ser jardinero de mi hijo va a ser jardinero de mi hijo no aspecto de familia yo vine era trabajaba en una tienda ahora tengo un negocio toda mi familia trabaja en este negocio yo le voy a ayudar a alguien más el individualismo dice no 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 es para mí es el sueño americano es para mí la vida el hijo de él va a ser jardinero para mi hijo ya ves el individualismo que no cae cuando pegan y a veces nosotros tenemos que ver esos aspectos por eso también tenemos muchos apellidos algunos de ustedes no no yo creo no hubo bastante lugar para poner todos los apellidos que tenemos en estos porque familia nunca se dice yo soy Arturo en mi pueblo en el paso dice usted es el hijo de Israel así se identifica uno que no es el hijo de Toña siempre se identifica en relación con familia ese aspecto es muy importante en la predicación el aspecto de la familia cae pega muy fuerte la otra cosa en el aspecto de la ley en este país eso de la ley que es el problema que tienen el racismo de este país contra los migrantes se esconde detrás de la ley porque están aquí porque quebraron la ley porque quieren que se vayan porque quebraron la ley no debe haber justicia no les den un premio amnestía o lo que sea no les den porque quebraron la ley a entrar a este país como que fue una ley tremenda entonces la ley está mal pero esa mentalidad esa mentalidad en el mundo merindio es la tradición la costumbre ahora ustedes que son párracos en las parroquias saben que nosotros nunca nos registramos en la parroquia no eso es imposible y luego ahora los mexicanos llaman y dicen nos queremos casar aquí pero no están registrados y la gente dice pues que ridículo que ridículo ahí se casó mi mamá ahí se casó mi papá digo es costumbre y ahí así lo vamos a hacer pero el pueblo que no entiende desde adentro no nos va a conocer claro que se va a casar aquí aquí se casó su mamá véngase aunque no estén registrados esa mentalidad es muy importante inclusive en español hay un canto que dice los mexicanos cantamos esa canción la costumbre es más importante que el amor verdad que sí es muy importante yo estaba en Kansas con un padre franciscano alemán muy santo muy santo pero muy alemán y vamos caminando así en Salinas que es mucho trigo creo no le gusta Salinas no le gusta Salinas no le gusta todo trigo ya habían hecho la cosecha está un camino grandísimo y un camino un crucero se ve lejos lejos se ve y hay un alto un stop sign ahí y vamos caminando no vienen carros y él se para se para le digo yo ¿por qué te paras? no vienen carros un mexicano vámonos dice puede haber que pues tiene uno que parar para que no haya accidentes le digo no sea por curio soy mexicano y yo sé que no puede componer carros todo el tiempo nosotros tenemos pero ya había esa mentalidad muy importante vamos a seguirle nomás porque esto este me parece muy importante también esa manera de que cuando hablamos por ejemplo el sermón que dieron esta mañana estaba muy bonito muy meditativo pero muy cabeza muy cabeza el pueblo hispano es de hablar no es de hablar de cabeza a cabeza es de hablar de vida a vida acuérdense en español vida no quiere decir existence en inglés life quiere decir existence en español vida quiere decir que está vivo tiene vida para vivir está muy vivo entonces la palabra está viva entonces la humilía para que se haga carne tiene que estar hablando vida con vida no cabeza con cabeza es muy importante este aspecto yo me acuerdo que yo fui a Detroit a predicar en una iglesia grandísima y invitan predicadores uno en inglés y uno en español en inglés hablé ya ni me acuerdo del tema pero era la gente después de misa me dice father that was a great sermon it made me think me hizo pensar en la misa de español el mismo sermón adoptado ay padre que bonito predicó me hizo llorar me hizo llorar es una manera que nosotros vemos la vida es vida a vida es importante que nosotros nos localizamos en eso en este sentido el sentido de no más quiero para para entrar a la otra parte quiero no más darle poquito más al esto mire este estilo de que para el pueblo hablando desde adentro como localizamos desde adentro desde adentro como vamos entrando a este mundo que se va formando el sentido de la vida en este país el tener éxito es upward mobility seguir adelante yo estaba con una familia alemán el señor es un católico esos alemanes que son católicos son muy católicos este señor tenía tres hijos y se estaba muriendo y cuando se estaba muriendo le dice a sus hijos usted sabe que cuando uno se está muriendo dice llega a punto le dice mire le voy a decir en inglés y luego lo voy a decir en español quiero que trabajen duro y suban en otra palabra no welfare no ustedes trabajen duro muy bien entonces casi la semana después estuve con una señora socorro que tuvo 12 de familia y se estaba muriendo de cáncer estaba toda su familia en el hospital toda la familia y tuvimos misa allá en el hospital tenían globos y pastel porque a su nueva vida le cantaron mañanitas llore y llore y lo ella bendice a cada uno de sus hijos sus últimas palabras quiero que se mantengan unidos quiero que se mantengan y no se peleen y Marta si se pelean tú eres la mayor ve que bonito ese sentido entonces eso nos da una perspectiva de cómo piensa este mundo de cómo piensa este mundo nuestro unas poquitas más y luego ya comenzamos en el mundo nuestro la vida es de ser muy espontáneo ahora yo sé que nosotros vemos ay por qué no vienen a misa a tiempo verdad siempre siempre por qué no llegan a tiempo y vamos a tener algo por qué no y esta clase quiero decir que la comenzamos a tiempo eso sí en mi parroquia comenzamos a tiempo mexicano no mexicano ahora y cada vez que vienen tarde les digo la mesa de 5 la vamos a comenzar a las 5 y media no 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 y ven y comienzan a venir a las 5 ahora ¿por qué? bueno nosotros llegamos tarde como protesta ustedes saben eso nosotros protestamos la vida es una protesta ustedes están muy organizados traen vipos traen cell zone y quieren que cuando pase brinque no 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 eso no nosotros no protestamos con toda la tecnología todo esto son médicos nosotros tenemos como protesta ¿por qué? porque lo más importante es vida con vida eso es muy importante yo me acuerdo que vinieron a mi ciudad yo estuve en una discusión donde iban a traer estas personas que vinieran yo creo de Boston iban a hacer un shopping center eso es un mercado grandísimo nuevo y toda la cosa vinieron y ellos pensaban que pues ya traeban los contratos y muy fácilmente se sentaron a cenar nos sentamos allí y luego muchas tardes nos traen a tomar una bebida y luego le puso aquí para que lo firmara entonces el señor le dice el señor le dice pero a ver digo usted primero dígame de su familia y estos gringos ya me tengo que ir no no dígame de su familia ¿cómo está su familia? y no trae fotos sí ya tenían tres cuatro bebidas y estos nerviosísimos y estaban así estaban así y estos muy platicadores y luego pues ya queremos no no cenamos tres horas tres horas antes de que se tratara el negocio y luego al último minuto dice el señor pues mire ya se nos pasó el tiempo ¿por qué no nos juntamos mañana para desayunar? entonces esto estaba digo es una cosa así muy más espontáneo me acuerdo también cuando vino una pareja él es polaco creo y ella mexicana mexicana viven en el vaso como es costumbre los domingos la suegra viene a quedarse con la familia a saludar es costumbre entonces ya eran las nueve de la noche y el señor le dice a su esposa ya son las nueve dile a tu mamá que se vaya good luck with that bueno digo ¿cómo le voy a decir a mi madre que se vaya? vete tú vete tú ¿cómo le voy a decir a mi madre que se vaya? pero pero ve él tiene razón ya son las nueve tienen que ir a trabajar para él planificar it makes sense para ella it doesn't make sense es vivir ese momento celebrar ahora todo esto va a entrar a lo que voy a hablar enseguida vamos a hablar un poquito de la familia ustedes saben que nuestras familias aunque hoy día no son tan grandes la familia mi abuela tuvo doce y ahora son menos pero mi hermano tuvo seis así es que sigue la cosa yo tengo bautismos y me impresiona que los veo seguido otro baby otro baby que estaba creciendo la familia mi hermano se casó con una anglosajona anglicana allá en Dallas cuando se casan con alguien que no es hispano normalmente se mueven afuera de la ciudad que es importante en los sermones hablar de que como se casaron dos familias que siempre aunque se separen que están unidos la familia hispana cuando se casan no se van se quedan adentro se quedan con la familia verdad para tener muchos babysitters es muy importante eso eso vamos a esto ya con esto podemos ya más o menos hablar un poquito más y luego le seguimos a la otra parte el punto de comunicación para nosotros los hispanos es no es tan directo es mucho más indirecto mucho más diplomático no llega al punto puede uno hablar hablar y no llega al punto por ejemplo por ejemplo viene una señora mexicana y le dice a su amiga que trabaja con ella y le dice mire voy a tener una quinceañera en dos semanas yo quisiera que usted viniera a mi hija a la quinceañera la anglosagona le dice con mucha cortesía muchas gracias pero yo ya tengo un compromiso ya nunca la voy a invitar que tipo de gente es esta ahora usted invite a un mexicano a una fiesta y le dice voy a tener una quinceañera me gustaría que vinieras no tiene ninguna idea de ir y dice a que horas y que quiere que traiga y nunca viene y nosotros esperándolo porque porque nosotros no podemos decirle no puedo ni siquiera nos podemos ver en la cara así eres tú así es él por eso le está en nuestra parroquia a toda la gente le dice al padre ahí voy a estar fin uno debe saber como cuando si quiere decir no si entonces esto es muy importante yo lo veo por ejemplo en las confesiones dos de mi vida cuando es cuando no es hispano entran a la confesión en nombre del padre y del espíritu santo ya tengo tres misas que no vengo he hecho cuatro palabras que son malas este señor mío jesucristo va y sale entra la comadre a confesarse se sienta abre su cartera saca su pañuelo suspira ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿dónde comienzo? ¿verdad? y luego le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta y que mi tío que viene mi tío yo siempre le digo que venga a trabajar pero no se quiere quedar conmigo pero él pasa así y da vuelta y una vez yo cometí el pecado de decirle pues que era cuaresma y había mucha gente yo le dije oiga señora y que quería confesar y se levantó enojada dijo pues regresaré cuando tenga tiempo es muy importante nosotros ver en esto esta situación porque pero es importante y luego cuando sí vienen vienen cuando vienen a la boda y se traen a todos los primos y luego se llevan un plato ¿verdad? para todos y luego se llevan todo lo que está en la mesa todas las decoraciones sale uno ese pero es muy importante este aspecto porque ahorita cuando hablemos de la predicación es importante porque nosotros comenzamos con tengo tres puntos hoy número uno número dos ¿qué es eso? ¿sabe cómo? eso no entra a nuestra realidad porque así no comunicamos nosotros ya lo más para terminar ahorita vamos a hablar de la fiesta quiero hablar más o menos de la virtud de trabajar yo me acuerdo que en un funeral estaba un señor anglosajón y se levanta y dice yo quiero hablar de mi tío mi tío nunca faltó un día de trabajo que para nosotros los mexicanos eso no es una virtud la virtud es porque ya vas a trabajar ¿trabajaste? ¿hoy vas a trabajar? ahora me acuerdo que se murió un señor casi la misma semana de funeral mexicano mexicano dice mire mi tío quiero hablar de mi tío mi tío no va muy se amizaba muy seguido y a veces dice chistes colorados como ti y a veces tomaba pero ¿sabe qué? cuando lo necesitábamos el primero que estaba ahí era mi tío el primero que estaba ahí era mi tío ahora fíjense todo ese sentido de hablar desde adentro por eso estoy haciendo estas cosas para entrar ¿cómo es que entramos? ¿cómo es que cuando yo vi el divino rostro yo no pude verlo como resurrección y Conchita cuando lo vio pudo ver el divino rostro todo esto nos entra un poquito para poner el contexto para cómo predicar en español ya hablamos de la centralidad de la familia eso lo traemos en la sangre yo no soy yo yo soy mi familia pero ya esta es mi familia es más fácil que usted me diga yo soy tu hermano que somos de la misma comunidad no, no, no eso está muy frío pero mi sangre corre en tu sangre cuando predica uno que tu sangre corre en mi sangre porque tú eres así pega número la otra cosa hay un gran espíritu de hospitalidad eso si lo vamos a encontrar que la vida es sagrada para nosotros es fácil encontrar que la vida es sagrada Dios está donde quiera eso está en nuestro mundo religioso Dios está donde quiera es fácil comunicar un sermón que Dios está donde quiera los viejitos lo primero que hacen cuando los ponen en apartamentos ponen plantitas se fijan y riegan ¿por qué? porque Dios en la tierra está sagrada todo está sagrado lo cotidiano este punto es muy importante cuanto nos lo da la religiosidad popular que lo cotidiano es básico el sermón comienza en el cotidiano no comienza en la Biblia en lo cotidiano es muy importante sentido religioso el énfasis de tratar el individuo con respeto las convivencias vamos pues a seguirle ahora un resumen entrar a ese mundo no somos válidos somos extranjeros en nuestro país somos extranjeros en nuestra propia iglesia hay un progreso pero nos falta mucho estamos en un proyecto histórico en camino buscando cómo entregarnos aquí está una fundación una base para comenzar la predicación esto es lo que el mundo vive esto es lo cotidiano de nuestro pueblo vamos ahora a hablar de cómo predicar esta mística española vamos bien ok vamos ahora pero yo voy a abrir esto para tomar número uno están en sus hojitas el número uno cuando estamos predicando a un pueblo que tiene un proyecto histórico lo que más pega es hablar de la esperanza este punto me parece muy importante para nosotros me parece muy importante oye eso no es correcto ok ok vamos a acabar pues el mundo muchas veces nosotros no conectamos lo que está pasando en la vida con lo que Dios está haciendo en el mundo este punto es muy importante para nosotros porque muchas veces comenzamos los sermones con lo malo que está pasando en el mundo y esto ya un pueblo que ya está agotado un pueblo que ya está cansado un pueblo que sigue luchando los sermones comienzan con todo el mal del mundo entonces arrepiéntense y son malos no afirma que está haciendo Dios algo bueno en la vida es muy importante predicarle a un pueblo que no se sienta en casa que Dios va a hacer cosas buenas en su vida que Dios va a hacer ahora déjenme darles un dato que me parece muy importante es este que está aquí aquí en este dato es una página amarilla con una una bolita azul a 100 personas en New York les preguntaron les dieron esta hojita así amarilla y fueron por la calle y les preguntaron que ven que ven que ven y todos decían dadad todos hablaron nadie dijo yo veo una página amarilla ven ahora esto es muy importante porque nosotros a veces cuando predicamos predicamos de esto y no de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este mundo es muy importante a un pueblo que viene a ser inspirado a un pueblo que necesita que Dios se haga carne desde dentro de nosotros que vea que Dios está haciendo maravillas en este mundo es muy importante a un pueblo que está en camina que está en proyecto que se está acomodando que no sabe si su futuro está bueno en un mundo rechazado un mundo que no nos quiere una sociedad que nos hace de segunda categoría que vamos a nosotros a escuchar que donde hay pecado abunda la gracia o como dice San Pablo o como decimos nosotros no hay mal aquí está pero nosotros predicamos mucho de esto entonces va la gente a oír lo mismo ay Dios de mi vida otra vez o lo regañamos yo me acuerdo de una señora dice ay padre en mi parroquia el padre nos da unas buenas regañadas pero que tiene eso no nos ayuda a crecer espiritualmente número dos Dios sigue revelándose en las historias de nuestra vida pero a veces nosotros para predicar no usamos el lenguaje del pueblo y no nos situamos tenemos que situarnos dentro de la realidad del pueblo ahora voy a darles un ejemplo de como la gente está pasando su vida que nosotros tenemos que encarnarnos en la vida de la gente para dar el mensaje que es lo como la gente piensa de cosas así vamos a ver esta realidad a veces nosotros es que nosotros vivimos en una rectoría la mayoría y y no vivimos en familia en lo que está pasando en la familia y a veces predicamos y decimos pues el otro día que estaba confesando la gente no confiesa entonces no pega pero que es lo que pega o usamos palabras como hijos de mi vida yo todavía oigo sacerdotes hijos de mi vida hermanos y hermanas como que eso ya no pega que es lo que pega vamos a dar un ejemplo cuando hablamos de la cruz por ejemplo cuando hablamos de la cruz como pega eso pues identificarnos con que lo que la gente siente comienza uno a decir todos sufrimos todos sufrimos vamos identificándonos todos sufrimos todos sufrimos pero Cristo también sufrió pero yo no hablo de mí porque cuando hablamos de mí este es el problema con esto que a veces nosotros nos hacemos modelos de fe mi papá me decía yo hice esto yo fui a un viaje y en un viaje yo leí un libro todos esos datos que no son importantes yo he leído muchas veces que dices eso no esa información no es necesaria la información es que yo me identifique con tu sufrimiento tú sufres Cristo sufre ¿cuál es la cosa? aquí está el pueblo hispano dice si yo sufro y lo podemos identificar los sufrimientos pero aquí va la teología que nosotros te podemos dar a eso con un mensaje muy fuerte ¿cómo descubrimos el sentido más profundo? viene cuando yo me identifico en el pueblo que sufre ¿cómo me identifico? digo yo mucha gente ve que la cruz es un sufrimiento que Dios me da un aguantar en la vida todos tenemos cruces ¿qué falsa teología? ¿qué negativa la cruz? dice padre esta cruz que yo tengo mi esposo es la cruz más grande que yo tengo o estoy en el hospital y dicen padre pues ¿qué voy a hacer? tengo que aguantar la cruz que Dios me dio digo no ¿cómo que Dios te dio cruz? tú pesas 500 libras no comes bien tomas, fumas y te dio un ataque de corazón pues no es Dios te dando una cruz ¿qué es lo que Dios te da? el sufrimiento que tú tienes los problemas que tú sabes la cruz que tú cargas que dice Jesús carga mi cruz no se trata de que Dios quiere que tú sufras más aguantar no es espiritualidad ¿qué es? cuando más sufrió más amó Cristo cuando más sufrió más entregó entonces si tú vas a cargar la cruz tú tienes que más amar cuando más te duela cuando más sufres cuando tengas que que venga la suegra quedaste contigo dos semanas y tú no quieres si lo mal aguantas no te haces santo pero si la amas más y te haces mejor amigo cargaste la cruz cuando alguien te ofende más entonces ya le dimos más sentido porque nos identificamos que la gente dice que la cruz es su aguantar muy importante este dato muy importante ahí está la cruz vamos a hablar de las historias vivas y luego ya para ¿cuánto tiempo tengo? tengo otra hora no, tengo un poco más vamos a hablar de esto me parece muy importante estas cosas y hablando de eso de que la religiosidad popular es el que nos invita adentro vamos a hablar de predicar de nuestras historias vamos a hablar de predicar de nuestras historias es muy importante que nosotros cuando hablemos y predicamos que estamos hablando usando las historias que estamos en diálogo con el alma de nuestro pueblo que no estamos hablándole al pueblo estamos sacando de la vida del pueblo para que ver como Dios está presente haciéndose carne entre nosotros en otras palabras es muy importante cuál es el contexto de la gente a quien estoy hablando a quien estoy hablando no estoy dando un sermón sino estoy hablando a este pueblo cuál es su contexto voy a darles un ejemplo porque cuando nosotros usamos historias del pueblo historias de la gente que conocemos la historia de la Biblia tiene sentido más fuerte nosotros a veces vamos a los comentarios vamos a las historias bíblicas a lo que dice la computadora pero eso no es el contexto de la vida el contexto eso de predicar viene de nuestro pueblo les voy a dar una historia por ejemplo que a mí me impactó mucho cuando nosotros hablamos por ejemplo que el amor de Dios es un regalo que nosotros no podemos trabajar para que Dios nos ame les voy a dar una historia había una señora que se vamos a llamarle Conchita porque ya de esa Conchita esta Conchita yo llegué a su casa porque estaba visitando estaba llorando Conchita vive en Housing Project es un apartamento chiquito la cocina, el comedor recámara y luego su cuarto estaba llorando Conchita ¿por qué está llorando? es historia de un amor sin condición que es un regalo ahí está vivo luego ¿por qué está llorando? dice acaba de entrar mi hijo y se fue ¿qué pasó? cada quincena viene su cheque de 76 dólares en aquel entonces ella lo cambiaba y lo ponía en el beauty en su recámara el muchacho hijo venía a visitarla 32 años tomando drogas él podía haber trabajado pero él venía a visitar a su madre con el pretexto de que venía a visitarla iba y le robaba el dinero a veces le robaba todo el dinero esta vez fue y le robó todo y ni siquiera la saludó estaba llorando ella entonces le digo conchita usted sabe que él viene a visitarlo cuando usted tiene dinero sí y sabiendo que él viene a robarle el dinero usted ahí se lo deja que a veces lo deja sin comida le digo conchita ¿y usted por qué hace eso? ¿por qué hace eso? me dijo porque es mi hijo porque es mi hijo es un regalo digo nosotros ahí está el evangelio de Mateo esa historia cae muy fuerte en el evangelio de Mateo capítulo 20 donde dice unos trabajaron todo el día y unos trabajaron media hora y a todos se les pagó igual ¿por qué? porque es un regalo Dios no mide como nosotros midimos es mi hijo y que todas las mañanas se levanta Dios y dice Raúl es mi hijo a pesar de que sea lo que sea es mi hijo o es mi hija no mide Dios es un regalo esas historias pegan resuenan con el pueblo tenemos que sacar historias concretas de la realidad que sufre que pasa que goza nuestro pueblo y eso la gente es el evangelio la historia del evangelio se queda se queda y pega muy fuerte en nuestras vidas es importante eso ahora el evangelio esas son historias muy importantes en lugar de decir este día el evangelio nos da tres mensajes número uno número dos y número tres y en conclusión no eso no pega tiene que estar en el contexto de la realidad de nuestra gente ya vamos terminando aquí quiero hablar de esto predicar para inspirar esto me parece que para el pueblo es muy importante porque yo he estado en muchas iglesias donde los sacerdotes nos hablan como que somos paganos no nos hablan para inspirarnos al pueblo hispano el evangelio es para inspirar no para instruir para eso tenemos clases de formación religiosa pero muchos sacerdotes tienen la idea de que como el domingo es la única vez que los vemos vamos a darles todo el catecismo de una vez y eso no eso no funciona no funciona con el pueblo pero que dijo que dijo el padre pues quien sabe habló muy bonito pero quien sabe que algo del catecismo quien sabe que el papa dijo quien sabe que dijo el papa habló muy bonito porque habló del papa entonces como pero no salió inspirados no salió inspirados entonces nuestro pueblo lo tenemos que ver como que que vinieron a inspirarse no usen el arzobispo lo dijo anoche y dijo que bueno que lo dijo porque lo dice es que la gente viene ya como gente de fe religiosidad popular rezaron en la mañana tuvieron quinceañeras fueron al compo santo se casaron por la iglesia etc ya tiene mucha fe ese pueblo y cuando viene la iglesia ya esa fe está viva en la iglesia ustedes prendanle una mecha déjenlos bailar déjenlos salir inspírenlos cuando ustedes inspiran al pueblo la palabra se hace carne ahora mire le voy a dar un ejemplo viene un señor que un padre me habla dice padre voy a dar una historia de la virgen de los dolores ok me dijo y uno de los creo tanto Tomás de Aquino quien sabe que escribió un sermón me dijo usted me puede enviar a mi el sermón de la virgen de los dolores porque yo tengo muchos libros en mi casa entonces me lo puede enviar le dije para que no hacer eso es mexicano trabaja con un pueblo pobre para que va a hacer eso pues que va a hacer le dije mire a dos cuadras de su iglesia que la conozco está una señora que pide limosna con su niña todos los días es una madre tiene dos hijos voy a hablar con ella y el fue y fue a hablar con ella me dijo el y cuando fue a hablar con ella hasta se hicieron amigos la invitó a su casa a la casa del padre se dio cuenta que ella tenía un hijo que va a la escuela bien vestido el hijo no sabe que su madre pide en la calle para que no le dé vergüenza y para que no le hagan burla a los otros hijos allí va viendo él increíble la madre dolorosa lo que una madre va pasando sufriendo sacrificando en amor para que otros tengan vida lo que acepta la vocación de madre una cosa increíble que él nunca había encontrado eso en un comentario bíblico entonces él cuando habló con ella se dio cuenta y fue a visitar al niño y ahora todos le dan comida y dinero a esa familia la cosa es que dijo de ahí escribió un sermón dijo me sentí inspirado y la gente le dijeron después de misa padre como viene inspirado hoy en lugar de estar usando el sermón como catequesis lo usa como inspiración eso prende dentro de nosotros ya creemos no somos paganos todo el día nos levantamos primero Dios y que Dios te bendiga un abrazo es muy importante la inspiración vamos a seguirle ya para terminar el sermón es entretenamiento eso no quiere decir sing and dance o decir chistes eso no quiere decir eso el sermón tiene que ser entretenamiento quiere decir que cuando usted cuando prediquemos vida a vida que se haga carne no ahora les voy a enseñar una lección no bailen con el pueblo muévanse con el pueblo canten la gente debe de aplaudir de llorar de reírse entretenimiento quiere decir en inglés engagement si yo bailo ustedes bailan si ustedes bailan yo bailo si yo canto ustedes cantan no yo tengo el mensaje que darles no tiene que ser entretenamiento pero denle sabor muchas de las predicaciones no tiene sabor no tiene sabor que dijo el padre pues no se está muy bonito pero habló del papa pero no sabe que dijo no tiene sabor uno debe de salir allí no porque ahora sé más pero ahora yo quiero vivir más yo quiero ser más y ahí lo vi como las palabras hizo carne ahí me inspiró me dio un espejo de cómo puedo yo ser mejor persona cómo puedo vivir yo más mi fe pero me tiene que entretener you gotta engage me you know what I mean y por eso a veces un chiste está bueno pero no no chiste yo no soy de de chistes pero sí algo que me enganche durante el sermón yo digo las historias los dichos el sabor hispano le da mucho contenido al sermón pero a veces buscamos sermones en la computadora o en los comentarios bíblicos y la gente se queda no me entretenió no me entretenió entretuvo entretuvo pero no quiere decir aunque a lo mejor sí un día póngase a bailar ahí a ver qué a ver qué pasa no tiene chiste a veces nuestra predicación lo hacemos igual que los anglosajones no que eso es malo no es malo pero parece que somos anglosajones morados morenos es lo mismo no tiene diferencia no tiene mire el canto de esta mañana está bonito pero para un mexicano ese canto no me me levanté esta mañana y el canto como no estoy criticando estaba muy bonito pero no tiene el sabor de que un pueblo mexicano se ponen a lavar se ponen a lavar y que son en la campana y que tenga chiste y que tenga sabor y que tenga color no había color no es un zarapo una flor una virgen no tiene los símbolos que me atraen que me invitan a ser quien soy yo yo no soy eso yo soy esto y el evangelio se hace carne y me invita a ser más quien soy si el evangelio sale de la misa y dice ahora yo soy más quien soy yo quiero ser esa persona del cual habló el predicador o la predicadora entonces eso es entretenimiento tenemos que irnos de que yo vengo a traerles doctrina a como está trabajando Dios en mi vida tenemos que irnos de lo abstracto a como se encarna de conceptos que tienen color el leccionario es importante pero no es lo lo es no es el primer paso es el segundo paso ahora algunos de ustedes predican bilingüe si bilingüe siempre me preguntan de como predicar bilingüe esa es una cosa muy complicada el padre David García de San Antonio es muy bueno para esto él es muy bueno para predicar bilingüe aquí están unas sugerencias la sugerencia es que yo diga la primera parte en inglés y luego una frase de resumen en español y luego un verso en español y un resumen en inglés y así sigue sigue es la única manera porque repetir todo dos veces no más no ahora desde no sé cuánto tiempo me queda para terminar a lo mejor tengo tengo dos cosas más y luego la última parte ¿cuánto tiempo tengo? ¿cuánto tiempo ¿están? ¿0? ¿con 10 minutos? ok pues mira quería hablar de los pobres tengo historias de los pobres ¿por qué no nomás terminamos con la última parte? también quería hablar de la fiesta que es muy importante pero como tengo ya 10 minutos vamos a la última parte y con eso terminamos para si tienen preguntas estas nomás son unas cosas de cómo nos hacemos predicadores entre el pueblo hispano de la realidad ¿qué hemos hecho? comenzamos con la historia del divino rostro cómo entrar a la realidad vimos que hay una historia que se va formando histórica que nos da una mentalidad ya vimos algo de las características de cómo hay choques de valores en esta sociedad vimos que hay unas pautas fundamentales para entrar a ese mundo para poder predicar dentro de la realidad que pega hay otras cosas que no pegan la manera tradicional no pega porque no entramos a la realidad y luego hay dos otras cosas que están en las notas de la predicación profética y de los pobres eso es esencial y de la fiesta pero por el tiempo vamos a resumir vamos a terminar con este aspecto cosas que nos pueden ayudar número uno para ser buen predicador siempre es que estamos enamorados de Cristo eso es lo más lo más grande de un predicador que estamos enamorados de Cristo y que se ve se ve en mi vida se ve en mi vida y si me ven eso cuando yo diga de lo que diga aunque esté aburrido dicen él ama a Dios ama a Cristo y aquí yo lo siento porque yo lo vivo yo lo siento vida a vida amor a amor amor con amor entonces es muy importante que yo siga en esa que lo que más me va a hacer predicador no es la sabiduría o los comentarios sino mi relación con Jesucristo es la segunda es que haciéndoseme un predicador predicar es un arte es un arte y para ser buen predicador tengo que ser creativo y lo que yo hice en un tiempo ya no se puede hacer ahora tengo que hacer algo más algo diferente predicar de acá predicar de acá hacerlo aquí porque eso me va yo voy reflexionando y reflexionando en la vida que yo voy creciendo en mi predicación número tres espiritualidad integral quiere decir que que yo estoy abierto a conocer a Dios en la vida la gente que trabaja afuera de la rectoría está muy consciente de que Dios está donde quiera se hace la señal de la cruz donde quiera nosotros también tenemos que integrar aquí esto me refiero a la justicia social que no hicimos número cuatro tenemos nosotros que salirnos de la rectoría para ser predicadores nosotros pasamos mucho tiempo en la rectoría demasiado la mayoría de nuestro tiempo está en la rectoría entonces como vamos a predicar en donde está trabajando Dios en el mundo cuando no estamos en el mundo o conociendo las cosas que están pasando en el mundo número que leer los signos de los tiempos eso está claro número porque es el Espíritu Santo donde hay amor a gracia amor a las escrituras solidaridad con los pobres y luego amor a la vida con eso termino amor a la vida tenemos que estar enamorados no sé de con quién pero tenemos que estar enamorados para ser predicadores tenemos que estar amor a la fiesta una fiesta no es un party que es en la vida cotidiana de nuestro pueblo nosotros luchamos con la gracia y la desgracia una fiesta dice que la desgracia no gana y es una convicción de fe que cuando yo vivo que la desgracia no gana que yo tengo la convicción de que al fin de todos mis problemas Cristo gana entonces yo tengo en mi paz y alegría es una manera de que por eso nuestro pueblo está de fiesta siempre porque nosotros sabemos las luchas de la vida pero tenemos una convicción que al fondo lo que gana por mientras que yo baile y cante el demonio no gana entonces cuando yo llevo esa convicción en mi vida yo tengo fiesta y entonces usted tiene que tomar todo tipo de vino y comer todo tipo de comidas y andar en todo tipo de mundo arte pintura y todo para que vivan en la vida y solidaridad con los pobres es básico si no conocemos a una persona pobre y no hemos estado en su situación con ellos no podemos predicar un evangelio creíble no se puede no es evangelio concreto no está encarnado es más creíble y luego tenemos que tener mucha 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 preparación mi director que me ayudaba mucho a preparar los sermones me dijo tú dura una hora por cada minuto en preparación una hora por cada minuto que predicas al mínimo y si predican 10 horas pues toda la semana muy bien muy bien muy bien ok no creo que tenemos tiempo para preguntas ¿no? no creo que ya se pasó el tiempo muchas gracias me da mucho gusto estar con ustedes ¿sí? 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 ¿sí?